Hola a todos, muy buenos días. Soy Clara Ureña, directora de A-Digital Lab. Bienvenidos a todos, socios de A-Digital y también no socios de A-Digital, porque este evento estaba en abierto, precisamente porque queríamos abordar uno de los temas que siempre han sido una punta de lanza de la asociación dentro de nuestro acercamiento a la economía colaborativa, ¿no? Bueno, son las plataformas de crowdfunding. Hoy en día, por desgracia, pues más vigentes que nunca, aunque su uso está ampliamente establecido, pero las plataformas de crowdfunding se han convertido en las posibilitadoras de gran cantidad de proyectos, no solo en el ámbito de la solidaridad, pero también en el ámbito de los proyectos individuales y los proyectos empresariales. Hoy, de la mano de dos grandes expertos, Lemon Way y EFIA, vamos a conocer más cuáles, el estado actual, ¿no?, de las plataformas de crowdfunding, qué tipos de plataformas hay y, sobre todo, vamos a hacer un acercamiento a la regulación que es muy importante conocer para que todos los flujos financieros sucedan de la manera más correcta dentro de estas plataformas. Muchísimas gracias a todos por asistir. Muchísimas gracias a Lemon Way y a todos los participantes en este crowdfunding por el excelente contenido que han preparado. Y sin más, pues doy paso a Marisol Morán, que es Country Manager de Lemon Way en España. Muy bienvenida, Marisol. Hola, Clara. Muchísimas gracias por la introducción. Voy a compartir la pantalla. Perdón. Muchísimas gracias, Clara, por la introducción. Bueno, como decía Clara, yo soy Country Manager España y Portugal de Lemon Way y estamos encantados de recibirlos a todos en este webinar que hemos organizado en colaboración con Adigital y Ecija. Este webinar tiene como objetivo presentarles los elementos principales que hay que tomar en cuenta para lanzar su plataforma crowdfunding. Abordaremos los aspectos legales, pero también los aspectos técnicos en cuanto al flujo de gestión, en cuanto a la gestión del flujo de pagos. Y, bueno, veo que han sido muchos los que se han inscrito, así es que les doy las gracias a todos por esto. Antes de empezar, bueno, algunas palabras para introducir el tema. Como saben, la crisis sanitaria que atravesamos actualmente y, sobre todo, la crisis económica están revolucionando el paisaje de la financiación y también el enfoque de la economía, sobre todo la economía solidaria que ya se ha venido desarrollando estos últimos años y que atrae cada vez más nuevos inversores. Para darles algunas cifras en concreto, los fondos recaudados en España en 2019 a través de las plataformas crowdfunding ha tenido un crecimiento de un poco más de 25% con respecto al 2018, pasando de 158 millones a un poco más de 200 millones en 2019, lo cual confirma la legitimidad de este nuevo medio de financiación en la actualidad. La financiación participativa se impone hoy en día como un verdadero medio de financiación para las empresas que portan los proyectos, pero también como un nuevo medio de inversión para los particulares y las empresas. Es por esto que hoy en día hemos preparado para ustedes un programa bastante completo en donde empezaremos con la primera parte, la presentación de Xavi Muñoz, socio de Ecija, que nos presentará todo el entorno legal que hay que tomar en cuenta antes de lanzar su plataforma de financiación participativa. Después tendremos a Juan Martín, responsable de desarrollo de negocio de Lemon Way España, que nos explicará la importancia que tiene la gestión del flujo de pagos de estas plataformas. Y por último tendremos la intervención de Sergio Valcárcel, CEO de Socios Inversores y en Préstamo, dos plataformas con las cuales Lemon Way colabora desde el 2017 en cuanto a la gestión de pagos y que nos presentará el caso de éxito de sus dos plataformas. Al terminar, bueno, pasaremos a una sesión de preguntas en donde podremos interactuar con ustedes, así es que no duden en participar. Y bueno, creo que ya tenemos todos los elementos para poder comenzar nuestra sesión. Veo que cada vez más participantes se siguen uniendo al evento, así es que si les parece, bueno, comenzamos con la primera parte. Javi, te dejo la palabra. Hola, buenos días a todos. Bueno, dar las gracias en primer lugar a Digital y Lemon Way por organizar este webinar, que sin duda es un tema muy interesante. También a socios inversores por participar. Y nada, bueno, yo os contaré un poco la parte jurídica. Voy a compartir mi pantalla. A ver... ¿Se ve bien? Hola, ¿se ve bien la pantalla? Sí, se ve perfectamente, Javi, puedes empezar. Ah, vale, vale, perfecto. Pues bueno, vamos a ver un poco el régimen jurídico... A ver... Bueno, os cuento en primer lugar, en 30 segundos, lo que es Ecija. Ecija es un despacho de abogados que presta a todas las áreas del derecho, lo que pasa que sí que tiene un fuerte foco en tecnología y regulatorio, y como despacho, pues es una firma que tiene 600 abogados, gran parte en España, es una firma originaria de España, de Madrid concretamente, en sus inicios. Y luego también, pues en Portugal, en Estados Unidos y en LATAM, en distintos países de LATAM, ¿vale? Entonces, aunque lo curamos todo, como veréis, aquí hay una serie de premios y acreditaciones que la mayoría son del sector digital, ¿no? Que es en el que más trabajamos en sentido amplio, ¿no? Tanto desde seguridad, preseguridad, telecoms, juego, sector fintech, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ya pasamos, entramos en la normativa de las plataformas de financiación participativa. Vamos a ver un poco de qué se trata y luego ya un poco el régimen de estas plataformas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es importante ver la definición porque creo que ya nos detalla bastante bien de qué se trata, ¿no? La definición que viene en la ley es que, bueno, son plataformas de financiación participativa aquellas empresas autorizadas, ¿vale? Con lo cual, pues ahí ya vemos que necesitamos una autorización previa y que la actividad consista, se dice también, de manera profesional, ¿vale? No se trata de que alguien pueda poner en contacto un inversor con un proyecto, pues bueno, esto lo puede hacer sin ningún tipo de autorización, sino que aquí lo que estamos pensando es en una compañía que se dedica a esto profesionalmente, su actividad se trate de esto, ¿no? Y también a través de páginas web u otros medios electrónicos, ¿no? Con lo cual también se enfoca mucho a una actividad del sector digital, a internet, ¿no? Y hacer todos estos contactos a través de páginas web. Comento esto porque hay otros sistemas de poner en contacto inversores con proyectos que han existido toda la vida, ¿no? Incluso en los despachos de abogados podemos hacerlo, ¿no? Lo que pasa es que aquí esto va enfocado a un tipo de actividad muy concreta y por estos medios electrónicos, ¿no? Y que profesionalmente te dediques a esto. Y entonces, pues bueno, básicamente es a poner en contacto inversores que buscan un rendimiento con promotores que tienen un proyecto, ¿vale? No promotores que buscan dinero para la actividad comercial, mercantil, normal de su compañía, sino que la ley y la CNMV, lo que te indica es que tienen que ser proyectos, pues tipo startups o crecimiento dentro de una compañía, ¿no? Entonces, pues bueno, un poco la plataforma quedaría en medio del inversor y del promotor, ¿no? Si vemos para qué tipos de inversiones está pensada, pues bueno, el artículo 50 de la ley se refiere a tres tipos de inversiones, ¿no? Una sería lo que diríamos acciones, aunque incluye también obligaciones y otros valores representativos del capital, pero bueno, podrían ser acciones de una sociedad anónima o obligaciones, etcétera. El segundo serían participaciones de sociedades limitadas y el tercero sería la solicitud de préstamos, incluso los préstamos participativos, ¿vale? Un poco aquí la diferencia en los tipos de préstamos sería, pues en la referencia del interés, pues si es participativo y da más referencia a todos los resultados de la compañía, si es un préstamo normal igual tiene un interés fijo, bueno, se tendría que ver en cada caso, ¿no? Pero en cualquier caso es importante ver que estas son las únicas tres opciones en la normativa española para ser PFP. Otra cosa es que puede haber plataformas que hagan crowdfunding de donaciones, en ese caso es una donación y esto está permitido y es posible, o bien el crowdfunding que se llama de recompensa o micromecenat, o típico, pues, Verkami, otras plataformas, Kickstarter en Estados Unidos, para temas, pues, no sé, para una película, para un disco, etcétera, ¿no? Esto también es posible, ¿vale? Lo que pasa es que en ese caso no son plataformas de financiación participativa, son otro tipo de actividad que quedarían fuera de la ley, pero también es posible, ¿vale? Dentro de las plataformas de financiación participativa se establece un máximo de captación de fondos por proyecto de dos millones al año, ¿vale? Con lo cual un proyecto solo puede, en todas las plataformas, solo puede obtener por esta vía hasta dos millones de euros en cualquier plataforma, a no ser que vaya dirigido a inversores acreditados, que luego veremos lo que son, que en este caso subiría a cinco millones, ¿vale? Este sería un poco el marco de la actividad. Entonces, el régimen de la actividad, ¿no? Es decir, oye, si quiero montarme, constituirme como plataforma de financiación participativa, ¿qué es lo que tengo que hacer, no? Bueno, viene regulado por la ley 5.2015 de financiación empresarial y entonces, bueno, esta ley se refiere a proyectos donde la actividad se ejerza en España, ¿vale? Básicamente enfocada a proyectos y promotores en España, ¿vale? Y a inversores también. Entonces, requiere autorización de la CNMV y en el caso de que fuera una plataforma de préstamos, también un informe vinculante del Banco de España, ¿vale? Que ya os avanzo que el Banco de España es siempre mucho más exigente y siempre pide más aclaraciones, ¿vale? Para los que penséis en montar una plataforma de préstamos, ¿no? Entonces, la resolución tiene que ser en un plazo de seis meses máximo, aunque realmente este plazo muchas veces se alarga porque, como veremos después en los requisitos del equipo, de la solvencia financiera, de los controles internos, etcétera, pues bueno, la CNMV normalmente te pedirá muchas veces, a no ser que lo presentes todo muy bien, pues que aclares algunas cosas, ¿no? Es importante que tengáis en cuenta que existe una obligación de iniciar la actividad en los doce meses siguientes a la autorización, con lo cual cualquiera que quiera montar una plataforma dijéramos que tendría que ir a obtener la autorización y iniciar el negocio ya después. No se trata de obtenerla para, oye, quizás más adelante es una actividad que vamos a hacer, vamos a obtenerlo, luego ya veremos cuánto la hacemos y tal. Si no, que en doce meses se tiene que iniciar, si no, se pierde, se caduca la autorización, ¿vale? A ver, se podría volver a pedir y el trabajo ya estaría hecho, ¿no? Pero bueno, tampoco esa es la idea, ¿no? Y luego toda la normativa hay que tener en cuenta, al gestionar una plataforma, que toda la normativa va enfocada siempre en la protección del inversor y de su dinero, con mucha información que se le tiene que facilitar, de que sea consciente de que puede perder el dinero, que ninguna inversión, que toda inversión comporta riesgo, etcétera. Y por otra parte, la supervisión y control del promotor y del proyecto, ¿vale? La plataforma tiene que ejercer una labor de revisar los proyectos, bueno, y asegurarse en la medida que puede de que son proyectos viables y que en apariencia parecen solventes, ¿no? Aunque el promotor es el único responsable de toda la información que facilite, no es la plataforma, ¿vale? Sino que es el promotor. Requisitos para ejercer la actividad, bueno, aquí es un poco lo que comentábamos, ¿no? Lo que se tendría que acreditar al presentar la autorización, pues bueno, hay una serie de requisitos regulatorios, el objeto social exclusivo, estas plataformas solo se pueden dedicar a esto, ¿vale? No puede ser que yo tenga una compañía, un SL que haga otras cosas y diga, oye, también vamos a hacer ahora de PFP. Pues no, tiene que ser una compañía dedicada exclusivamente a esto. El domicilio social y la administración debe estar en España. Lo que comentábamos, hay que acreditar una buena organización administrativa y financiera. Honorabilidad de los órganos directivos, no pueden haber estado habilitados, etcétera. Tener un procedimiento interno de quejas, reclamaciones, medios para garantizar la seguridad, confidencialidad, fiabilidad, etcétera. Un reglamento interno de conducta que, entre otras cosas, regulará los conflictos de inversión entre la propia plataforma o sus administradores o personas vinculadas en los propios proyectos de la plataforma y otras cosas, pero tiene que regular también este tipo de conflictos. Y la descripción y procedimiento de transmitir los fondos al promotor y remunerar al inversor. El inversor, por un lado, pone un dinero, con lo cual ahí hay una entrada, un money-in por parte del inversor que va a la plataforma. La plataforma puede ser entidad de pagos y hacerlo ya misma o, lo que es más común, utilizar una entidad de pagos con todas las garantías para que gestione estos fondos y estos fondos van a ir al promotor. En su día también al inversor se le van a devolver dividendos o se le van a devolver intereses, con lo cual, evidentemente, la normativa se preocupa mucho de que la gestión de estos fondos se haga con la máxima seguridad para todos, para inversores y para promotores. Con lo cual, es una parte importante. Unos requisitos financieros al inicio, que serían de solvencia, la compañía tiene que tener 60.000 euros de capital social y también una pólita de responsabilidad civil por 300.000 euros por una reclamación concreta o un total de 400.000 para todas las reclamaciones. Estos serían requisitos de entrada para la autorización. Luego, ahora veremos que a nivel de solvencia financiera también nos exigen los fondos propios que pueden ir variando en la vida de la PCP. Entonces, si la suma de la financiación obtenida en el último año es hasta superior a 2 millones de euros, bueno, hasta 2 millones de euros de 2 a 5, ahora veremos, los fondos propios tendrán que ser de 120.000 euros. Entendiendo fondos propios por el capital, la prima y las reservas únicamente. Entonces, estos 120.000 euros se pueden ver aumentados. Como decía antes, hasta 5 millones de euros seguiríamos con 120.000 euros. Luego, entre 5 millones y 50.000. Esto es de la suma de la financiación obtenida en el último año. Si se obtiene una financiación de entre 5 y 50, pues se tendría que aumentar un 0,2% los fondos propios y si es una financiación superior a 50 millones, un 0,1% sobre este importe de financiación en exceso, con un máximo de 2 millones de euros de estos fondos propios por estos incrementos. Entonces, bueno, es tener en cuenta esto, que hay unos requisitos mínimos, pero que en la vida de la PFP también tiene que ir controlando estos requisitos que pueden variar. Entonces, yendo a la vida de la PFP, a la operativa, bueno, es un sector regulado como tal, pues siempre está sujeto a rendir cuentas al regulador, en este caso la CNMV, con lo cual cualquier cambio que se haga de la autorización inicial, pues se tendrá que obtener autorización previa o una comunicación a la CNMV, por ejemplo, cambio de socios con participación significativa, que serían aquellos que tienen más de un 10%, u otros tipos de cambios, pues habrá que comunicarlos a la CNMV. También el programa de actividades, tendrá que estar siempre detallado en la página web el programa de actividades, la normativa prevé unos servicios principales que básicamente son la búsqueda y análisis de proyectos y presentación de proyectos y, por otro lado, establecer los canales de comunicación entre inversores y promotores para que puedan financiar esos proyectos. Esta es, si fuéramos, el core de la actividad de la PFP, pero luego puede haber unos servicios auxiliares de, bueno, incluso asesoramiento financiero o incluso jurídico o operativo del promotor, etc. Con lo cual la PFP también podría entrar en esos servicios auxiliares y, bueno, establecer también unas tarifas para los mismos. Entonces, otra obligación en la operativa, pues, bueno, muy importante, en la página web hay que incluir toda la información de forma muy clara, sobre todo en protección de los inversores, incluyendo también las tarifas, las comisiones o otros costes que tenga la utilización de la plataforma. Como hemos comentado, la prohibición de procesar pagos, a no ser que sea entidad de pago ella misma, y si no, pues, tiene que utilizar un intermediario. Ser entidad de pago, bueno, es un poco complejo, es una actividad que autoriza el Banco de España, también con muchos requisitos. Entonces, pues, bueno, lo normal muchas veces es que muchas PFPs pues prefieran a externalizar esta parte con un proveedor, ¿no? Entonces, otro tema a tener en cuenta es los proyectos vinculados, ¿no? Si tengo yo una PCP, ¿puedo invertir en mis propios proyectos que publico? Bueno, puedes invertir hasta un 10%, hasta un 10% en proyectos tuyos, ¿vale? Y otro tema es, si soy yo promotor de un proyecto, ¿puedo financiarlo con mi propia PCP? Sí, pero solo puedes obtener hasta un 10% del total que haya recaudado la PCP, ¿vale? Con lo cual, estos proyectos vinculados, vinculados, son vinculados con la PCP, con sus administradores, sus directivos, cónyuges, parientes hasta el segundo grado, con lo cual hay una lista de personas vinculadas que están sujetas a estas restricciones y que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Porque sería motivo de infracción, de la autorización y de sanción, ¿no? Entonces, cuando tenemos un proyecto, también la normativa te establece que se puede poner, se debe fijar un objetivo de financiación y un plazo, ¿vale? El objetivo de financiación se podría superar en un 25% o también se podría quedar en un 90%, en este caso, restando la aportación que haya hecho la PCP en su propio proyecto, ¿no? Entonces, podemos ver de los dos tipos, bueno, los tres tipos de actividad, ¿no? Que sería con acciones, obligaciones, o bien participaciones, o bien préstamos. En el caso de acciones y participaciones y otros valores, pues vemos un poco aquí las obligaciones de la plataforma, de la información que tiene que tener sobre el promotor, ¿no? Pues tiene que describir bien su sociedad, sus órganos sociales, el plan de actividades, la identidad, el currículum del equipo directivo, evidentemente, la denominación, el domicilio, etcétera, la forma de la organización social, el número de empleados, la situación financiera, evidentemente, es fundamental, la estructura del capital y el endeudamiento de la compañía y los estatutos sociales, ¿no? Asimismo, en cuanto a la oferta de los valores, de las acciones, o participaciones, o obligaciones, o el valor que fuera, pues el tipo, el clase de valor, la descripción de las características y riesgos, indicación de si se tratan de títulos o anotaciones en cuenta, normalmente, compañías no cotizadas, normalmente suelen ser títulos, pero bueno, hay que reflejarlo, descripción de derechos vinculados a estos valores, amortización, limitaciones, etcétera, ¿no? Y cualquier otra garantía aportada en relación con los valores, con lo cual, esto es una obligación de la PFP de hacer este control y supervisión del promotor y el proyecto que presente, ¿no? En el caso de préstamos, pues bueno, también señalar aquí algunas obligaciones, los préstamos, básicamente, la normativa te dice que irán por su propio contrato de préstamo y por la normativa que se le aplique, lo que pasa que no permite que incorporen garantías hipotecarias sobre la vivienda habitual del prestatario, ¿vale? Luego hay que dar distintos requisitos de información también de, como el mismo caso del promotor, según si sea persona física o empresa o persona jurídica. Luego, todas las características del préstamo, de cómo se va a formalizar, puede ser, pues también online o podría ser antenotario y bueno, cualquier limitación o obligación relacionada con el préstamo y luego, bueno, como cualquier préstamo, pues el TAE, intereses, comisiones, impuestos, gastos, amortización, intereses de demora en caso de impago y garantías también aportadas frente al préstamo, ¿no? Entonces, esto pues también serían obligaciones de la plataforma de recabar toda esta información y ponerla de forma clara, visible en la plataforma para los inversores. Finalmente, pues bueno, vemos, bueno, podemos tener en cuenta dos tipos de inversores, los inversores acreditados y los inversores no acreditados, ¿vale? Hay cinco casos que indicamos aquí de cuándo consideramos que un inversor está acreditado. A las plataformas, pues bueno, les puede interesar trabajar con inversores acreditados porque no tienen pues limitaciones para la inversión, en cambio, los inversores no acreditados sí que solo pueden invertir pues un máximo de 3.000 euros por proyecto o 10.000 euros en distintos proyectos durante el año, ¿no? Con lo cual, tienen esas limitaciones un poco lo mismo, ¿no? En base a la protección del inversor, ¿no? Entonces, en el primer caso, pues bueno, será inversor acreditado los previstos en la ley de mercado de valores en estos artículos que básicamente se refiere ya a inversiones profesionales, ¿no? Podrían ser entidades financieras, entidades de gestión, de inversiones, la administración pública, etcétera, Con lo cual, pues estos ya serán automáticamente acreditados, ¿no? Luego, en el caso de empresarios individuales, pues se les exige unos mínimos, ¿no? De que este empresario tenga un total de activos superior a un millón de euros, que su cifra anual de negocio sea igual o superior a dos millones de euros y que tenga unos recursos propios superiores a 300.000 euros, ¿no? En cuanto a las personas físicas, tienen que reunir dos requisitos, ¿vale? Uno es que tenga unos ingresos anuales superiores a 50.000 euros o un patrimonio financiero superior a 100.000 euros y por otra parte que haya solicitado expresamente darse de alta como inversor acreditado, ¿vale? Con lo cual serán necesarias las dos condiciones, ¿vale? Luego, con personas jurídicas en general, porque en el caso de empresarios incluiría también autónomos, por ejemplo, con personas jurídicas en general, pues bueno, el único requisito sería que hayan solicitado a ser inversor acreditado y renunciado a que se le considere como no acreditado por los límites de la ley, ¿no? Y finalmente habría otro caso que son aquellos inversores que actúan en sus inversiones contratando un servicio de asesoramiento financiero. En este caso también serían inversores acreditados, ¿vale? Entonces, bueno, este sería un poco el marco así una primera pincelada, evidentemente puede haber dudas y porque, bueno, cuando te planteas un proyecto de este tipo pues te salen muchas dudas, incluso para la autorización del tipo de documentación a presentar, de cómo enfocarlo, etcétera. Hay un tema importante y es que ahora mismo las plataformas de financiación participativa no son sujetos obligados a nivel de la ley de prevención de blanqueo de capitales. No obstante, hay un proyecto de reforma de esta ley donde sí que se les prevé como, que se les incluya como sujeto obligado al cumplimiento de esta ley con lo cual ahí tendrían un plus de obligaciones a cumplir pues al representante antes del plan a tener un manual de prevención, control interno, etcétera, ¿no? Pero bueno, de todas formas yo una plataforma de financiación participativa creo que esta normativa aunque no sea sujeto obligado hoy en día tienen que estar muy inspirados en cumplirla de todos modos, ¿no? Sí que es verdad que por la parte de proceso de pagos pues si utilizas a una entidad de pagos autorizada pues esta entidad ya tendrá que cumplir con toda esta normativa y ahí la plataforma se puede sacar una parte importante de obligaciones del know your client etcétera, ¿no? Pero bueno, como digo, en cualquier caso es una normativa que aunque no sea sujeto obligado no le es ajena y bueno, tiene que cumplirla en cierto grado en cierto grado, ¿no? Bueno, muchas gracias y nada, estoy aquí para cualquier consulta. Muchísimas gracias Xavi por tu intervención y bueno, ahora dejamos la palabra a Juan que nos va a presentar bueno, la importancia de la gestión del flujo de pagos de estas plataformas. Muy buenos días a todos, lo primero qué maravilla ver que el webinario de hoy ha traído a tanta gente. Mi nombre es Juan Martín y como os adelantaba Marisol, soy el responsable de desarrollo de negocio en su equipo para España y Portugal y hoy os voy a intentar hablar de la manera más clara posible de las transacciones financieras de una plataforma de crowdfunding, en concreto de la gestión de flujos de terceros y de los pagos complejos y regulados. Para daros una pequeña introducción de qué es y quién es Lemonway para los que no la conozcáis es una entidad de pago de origen francés validada y regulada desde 2012 por la ACPR que es el brazo competente y adecuado del Banco de Francia al mismo tiempo por supuesto estamos reconocidos por el Banco de España desde 2012 hemos ido evolucionando desde nuestros orígenes de oficina central en París hasta tener varias oficinas en diferentes países de Europa actualmente pues tenemos una oficina en Milán que es el centro de operaciones del equipo italiano Marco y Ricardo tenemos otra oficina en Londres donde se encuentran Jack y Sini y la oficina de Madrid donde estoy yo y completamos el equipo con Marisol y Pamela que están a caballo entre París y Madrid para daros una visión rápida y clara desde nuestros inicios hemos sido elegidos como solución de pago de más de 400 plataformas crowdfunding o marketplaces financieros como prefiráis llamarlo hemos emitido más de 7 millones de cuentas de pago y solo en 2019 gestionamos más de 3.000 millones de euros vale lo mejor para hablar de nosotros pues son siempre nuestros clientes a la derecha pues podéis ver una pequeña representación de los que con los que trabajamos pues podéis ver a Zank a Housers a The Crowd Angel Fellow Funders y por supuesto socios inversores cuyo CEO Sergio estará con nosotros más tarde dando una visión más particular desde el punto de vista de una PFP para hablar de transacciones financieras de una plataforma de crowdfunding debemos tener a mi manera de verlo tres elementos muy claros muy presentes uno de ellos es la CNMV de la que ya ha hablado Xavi y ha explicado en detalle y nosotros vamos a comentar pues otros dos que es el Banco de España que es el organismo español que supervisa la banca y se encarga de preservar la estabilidad del sistema financiero y es el que como adelantó Xavi antes pues se otorga la autorización para poder convertirse en entidad de pago y operar gestionando los fondos de terceros sin esta autorización no se puede ejercer la actividad como entidad de pago el segundo elemento a tener en cuenta y que imagino que todos ya estáis bien familiarizados con él a día de hoy es la PSD2 la PSD2 es la directiva europea en cuanto a los sistemas de pago digitales la cual prohíbe expresamente la gestión de sumas de terceros ya sea la recepción conservación o transferencia de los mismos a no ser que se cumpla con una de las tres posibilidades siguientes ¿vale? tenemos la obtención de una autorización para operar por parte del Banco de España el acogerse a un régimen de exención a la misma o el uso de un PSP de un proveedor de servicios de pago como Lemonway vamos a ir muy por encima de las dos primeras dado que son procesos complejos que darían para un webinar en sí mismo pero bueno en cualquier caso queríamos mencionarlos para dar el abanico completo de lo que se puede hacer ¿no? la autorización para operar por parte del Banco de España es un proceso estricto también lo ha mencionado Xavi antes el Banco de España va a tener un nivel de exigencia y unos requisitos que no son sencillos de cumplir ¿no? aquí simplemente hemos avanzado 5 los que nos parecen un poquito los más representativos pues qué métodos de gobierno corporativo ofrece la plataforma sobre todo qué instrumentos de control interno va a aportar para garantizar esa seguridad de los servicios de pago qué procedimiento va a seguir para garantizar restringir y rastrear el acceso a los datos de pago sensibles y los dos últimos que en mi opinión son los más complejos creo yo de cumplir por una plataforma es qué medidas de salvaguarda va a utilizar esta plataforma para proteger los fondos de inversores ¿no? aquí es cuando entra en juego la famosa cuenta de segregación o la garantía comparable que tiene que aportar una entidad de crédito estos dos elementos obviamente tienen que ser completamente independientes al grupo de la plataforma ¿vale? el segundo punto más complejo es qué mecanismos de control va a aportar la plataforma de financiación participativa en materia de PBCFT es decir la prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo no os preocupéis porque en unas slides más adelante vamos a hablar en profundidad de esto dado que es una pregunta recurrente la segunda opción es la extensión a la autorización según el artículo 14 del real decreto ley 19 de 2018 las plataformas pueden solicitar acogerse a este régimen si bien deberán estar inscritas y también verificadas por el banco de España de todas formas es un proceso igualmente complejo ya os pondré ahora dentro de un ratito en situación de cada punto qué relevancia tiene pero por daros aquí unas pinceladas una introducción pues entre los requisitos el valor total de operaciones de pago en el último año no puede superar los 3 millones de euros al mes y ninguna persona física responsable de la plataforma ha podido ser condenada o ha podido tener algo que ver con blanqueo de capitales en cuanto a obligaciones y yo me atrevería a decir limitaciones también hay que tener en cuenta que la administración por supuesto de la plataforma tiene que ser la central tiene que estar registrada en España y muy importante que esto a veces pues no se menciona la plataforma no podrá ejercer derechos de establecimiento y prestación de servicios en la Unión Europea esto es algo que queda limitado a España por eso os decía que bueno este régimen pues está ahí pero tiene sus cosas y además es complejo de obtener pues bueno aquí me gustaría hacer una pausa para daros un poquito la dimensión de lo que suponen estas tres para que os hagáis una idea de las 31 plataformas de financiación participativa PFP con licencia de la CNMV tan solo una es entidad de pago a día de hoy y antes utilizaba un proveedor de servicios de pago como Lemonway de esas 31 las otras 30 si no recuerdo mal creo que hay ahora mismo una o dos que no están activo pero bueno en cualquier caso las otras 30 utilizan algún tipo de PSP pues para poder gestionar sus fondos y pagos complejos de esas 30 21 a día de hoy han decidido y han confiado en Lemonway para gestionar su flujo de pagos vale entonces os quería os quería de verdad dar una idea de lo complicadas o no tan fáciles que son las opciones una y dos qué ocurre cuando una plataforma de financiación participativa quiere acudir a los servicios de un PSP pues lo que ocurre es que quiere delegar todas estas obligaciones de prevención de blanqueo capitales financiación de terrorismo la garantía de los fondos de terceros el KYC quiere pues que un profesional que se dedica a ello pues entre comillas les les simplifique la vida de hecho bueno ya sabéis que 30 están con productos de servicios de pago pues porque al fin y al cabo es el medio más rápido más eficaz y en relación con convertirse en entidad de pago sin duda más económico también ¿qué ocurre cuando una plataforma de financiación participativa recurre a nosotros o por qué lo hace qué beneficios obtiene pues básicamente los podemos clasificar en tres vertientes la primera y principal a mi manera de verlo y por la que vienen la inmensa mayoría es qué tiene que ver con las obligaciones regulatorias ¿no? pues la plataforma pues no sabe cómo abordar los temas de segregación de fondos no tiene la capacidad para poner los mecanismos en práctica necesarios para la PDC y FT que ahora sí voy a hacer un inciso en cuanto a la prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo y fraude en general es una pregunta muy recurrente ¿no? ¿qué ocurre aquí? ¿qué se hace? pues para que os hagáis una idea el Lemon Way implica dos departamentos completos en estas labores tanto el departamento de control interno como el de compliance o conformidad aquí se hacen diversas labores ¿no? que van desde pues el cruzado de listados de autoridades competentes en diferentes países para poder localizar a personas políticamente expuestas desde documentos que han sido previamente falsificados poder que salte una alarma que se nos ponga en guardia por otro lado el tema de la IP cualquier persona cualquier entidad que nos envía documentos su IP queda registrada queda rastreada y queda filtrada en el momento en el que esa IP o esa persona esa identidad intenta utilizar una red de VPN es decir estos sistemas para intentar que la IP quede anónima nos salta la alarma ¿vale? además de eso el 100% de los documentos que recibe Lemonway son escaneados y son analizados por sistemas informáticos socios de Lemonway como es ARIA Next que se encarga de la protección de documentos e identificación de personas y además de todos estos sistemas pues más innovadores más automatizados o no a mí me gusta también destacar que tenemos un equipo dedicado al KWC ¿vale? aunque por supuesto ofrecemos el KWC instantáneo pero tenemos un equipo un equipo de KWC que bueno que es al final las relaciones humanas ¿no? las que el que va a estar ahí te va a solucionar un problema va a ser más o menos ágil y va a gestionar las incidencias de manera manual ¿no? entonces pues bueno todo eso ocurre cuando nos enfrentamos a la PBCFT ¿vale? por supuesto el KWC está ahí pero le voy a dedicar una slide después para que sepáis lo que es el KWC por sus siglas en inglés de Know Your Customer es un procedimiento para saber quién es tu cliente para identificarlo y luego el tercer objetivo de este pilar es pues por supuesto las obligaciones de reporting no es necesario decir que todas las transacciones y toda la información queda grabada en los servidores de Lemonway en vuestro back office está a vuestra disposición entonces cualquier entidad que requeriese cualquier tipo de información respecto a las transacciones la podría tener automáticamente y es exportable en Excel ahí está ¿vale? yendo al segundo pilar por supuesto las plataformas vienen a nosotros también por la gran variedad de medios de pago que podemos ofrecer en cuanto al money o la recaudación de fondos pues bueno todo el mundo sabe transferencia tarjeta dependiendo de los montos y el tipo de proyecto de crowdfunding van a ser los más utilizados pero también nos adaptamos de manera local a todo mercado ¿no? o sea para nosotros el pagar y no ha quedado obsoleto el cheque en Francia ahí está y lo gestionamos sin ningún problema y por ejemplo a modo anecdótico pues en Portugal también bueno su nombre es de Portugal pero tenemos otros como Sofort y como Ideal pero en Portugal multibanco supone como alrededor del 70% de las transacciones digitales que se realizan en ese país ¿no? que a veces que vienen plataformas pues con historias de Portugal y ni contemplan este medio de pago entonces el medio de pago es muy importante dependiendo del lugar ¿vale? por supuesto hacemos los money outs a los diferentes beneficiarios o promotores tantos como haya y nos encargamos también de la conversión y el trabajo con divisas ¿no? sobre todo para marketplaces no financieras o crowdfunding donation donde la legislación o la regulación puede ser un poquito diferente ¿no? y ahí pues bueno trabajamos con varias con las principales por supuesto la libra el dólar el dólar canadiense el dólar australiano el dólar americano y diferentes divisas en Europa por último el tercer y último pilar es el que corresponde a la conciliación de fondos bueno pues la gestión de la tesorería y la conciliación automática de fondos es algo fundamental para una plataforma de crowdfunding obviamente tanto sea para conciliar los fondos de los inversores y ponerlos en su cuenta de pago como para la distribución y asignación posterior a las diferentes cuentas de cada promotor todo esto obviamente se hace en tiempo real y la plataforma puede configurar como considere el cobro automático de comisiones a través del famoso dashboard o back office que me hubiera encantado de poder presentaroslo pero bueno en 15 minutos no va a ser posible hoy bueno yendo al KWC otra vez como os he comentado es uno de los mecanismos que todo PSP todo proveedor de servicios de pago debe tener y es el que se encarga de identificar al cliente de asegurar que la persona que está invirtiendo o que está actuando como promotor es realmente quien dice nosotros a través de nuestra API conectando nuestra plataforma lo que vamos a hacer es reunir todos esos documentos hay una serie de variaciones si es una persona física es una pieza de identidad si es una entidad una persona jurídica es una serie de documentos que se van a verificar como hemos dicho antes por los procedimientos que he presentado y se van a tener actualizados se va a tener un conocimiento regular se van a controlar no es solo al inicio sino bueno se van se podrán volver a verificar vale y el tercer punto del KWC es que es adaptable es decir habrá definido un nivel de vigilancia de acuerdo al perfil de cada cliente para ver pues como de encima hay que estar para el tema de la prevención de blanqueo de capital y finalización del terrorismo vale y aquí para terminar presentamos nuestra última slide que para mí es la preferida porque de una manera gráfica se puede ver un poquito cómo funciona esto que de primeras pues puede ser un poco complejo tanta flecha tanta cuenta de pago qué es esto entonces bueno para intentar a ver si lo consigo explicaros en el recuadro que veis arriba en naranja tenemos la la PCP la plataforma de financiación participativa que pone en común pues multitud de inversores con multitud de promotores o un solo promotor o bueno como sea el caso de las diferentes opciones y abajo en el cuadrito verde lo que intentamos es explicar qué ocurre realmente con esos si me acompañáis voy a intentar hacerlo de la manera más clara de izquierda a derecha podéis ver el banco del inversor que está fuera del entorno de Lemon Way una vez que el inversor decide qué proyecto quiere en qué proyecto quiere invertir lo que va a hacer es un money in veis la flechita que va hacia la derecha lo va a hacer a través del medio de pago que la plataforma haya configurado y al hacerlo automáticamente lo que se va a proceder es al control de que way see para validar que efectivamente esa persona es quien dice ser y todo está en ok una vez validado se puede proceder al money in ¿qué ocurre más tarde? pues veis en el centro las letras P2P que es lo que nosotros llamamos peer to peer que aquí me gusta diferenciar eso no es una transferencia eso es una operación que ocurre dentro del entorno no supone salida o entrada a banco muchas veces hay un poquito de duda con esto es simplemente una operación que va a colocar de la cuenta de pago del inversor a la cuenta de pago del promotor es decir del proyecto que ese inversor ha decidido que quiere invertir ¿vale? como veis arriba también está destacado en amarillo el KWC o sea es exactamente igual esta cuenta de pago para que esté activa la plataforma y para que todo esté en ok y pueda recibir o mover dinero digamos entre comillas tiene que haberlo pasado ¿vale? una vez que ese promotor ese proyecto ha obtenido la cantidad la suma que consideraba como objetivo la plataforma puede dar la orden de money out ¿vale? que sería la última flechita que veis hacia la derecha en la que el dinero sí que sale del entorno de Lemon Way y llega a la cuenta de cada proyecto ¿vale? en la segunda línea la de abajo lo que veis es otra cuenta de pago que la veis en amarillito en el centro que es la de la plataforma siempre la llamamos cuenta SC y ahí la plataforma pues lo que hace es decidir cómo considera recibir las comisiones cómo las va a transferir luego a su cuenta de banco por otro money out y cómo Lemon Way va también a obtener sus comisiones a la parte izquierda como veis en la pequeñita wallet de Lemon Way ¿vale? por supuesto todo esto la plataforma lo puede configurar como quiera y lo puede controlar de manera automática a través del API haciéndolo antes configurándolo o a través del famoso dashboard o back office de manera manual es decir no tenéis que tener miedo a la hora de uy todo está automatizado no voy a poder cambiar nada todo está no luego tenéis vosotros vuestro dashboard para poder modificar money outs cantidades cómo hacerlo cuándo hacerlo como queráis ¿no? y bueno si hay algo que me gustaría que os quedase claro en este esquema ¿no? son cinco puntos por un lado tenemos la API que es lo que va a conectar vuestra plataforma con nuestro entorno y va a hacer que todo quede automatizado por otro vuestro back office o dashboard que es donde vosotros vais a poder modificar esas automatizaciones o tomar el control absoluto en todas las órdenes de pago tres el KYC como lo veis ahí el New York Customer y también me gustaría mencionar como último punto que aunque aquí no aparezca porque ya íbamos a hacer un esquema muy complejo la cuenta de segregación la segregación de fondos es decir la inversión que se introduce en una cuenta de pago si a las 24 horas no se ha producido una orden de money out al proyecto del beneficiario que normalmente no ocurre porque un proyecto no es tan común que 24 horas quede fundado al 100% lo que ocurre es que ese dinero esa cantidad pasa a la cuenta de scroll pasa a la famosa cuenta de segregación y ahí es donde queda garantizado independientemente de lo que le pueda ocurrir a la plataforma de crowdfunding vale y habiendo dicho esto pues yo he terminado mi presentación y ahora voy a dar paso a Sergio de Socios Inversores que os va a dar su punto de vista más personal y particular de una PFP muchas gracias muchas gracias Juanje por tu presentación muy completa y bueno claro como dijo Juanje ahora bueno Sergio esperamos tu intervención con los casos de éxito que nos quieres presentar y no duden en participar en las preguntas ya saben tienen el chat para poder hacernos todas las preguntas que quieran perfecto perfecto pues oye muchas gracias Marisol Juanje por la invitación y por poder presentaros un poco también en un caso práctico hemos estado viendo desde el punto de vista teórico tanto el marco legal que nos presentaba Xavi como un poco toda la solución que ofrece Lemonway y bueno yo voy a tratar de ofrecer desde el punto de vista de una plataforma cómo llevamos a la práctica pues estas dos partes nosotros participamos desde un grupo que se llama Sego Finance es nuestra empresa matriz y tenemos diferentes verticales especializadas en crowdfunding os voy a hablar en concreto de dos soluciones que tenemos de dos plataformas una es sociosinversores.com y otra es en prestamo.com en sociosinversores nosotros hacemos lo que se llama equity crowdfunding aquí bueno nos lo ha explicado Xavi pero básicamente lo que hacemos es unir empresas que necesitan financiación con inversores particulares que aportan esta inversión y que a cambio reciben un porcentaje del equity del capital social de la compañía en este sentido nosotros pues bueno somos la primera plataforma de equity en España llevamos desde 2011 operando y bueno pues por aquel entonces no había ni regulación ni se hablaba de equity crowdfunding pero bueno lo que sí que empezábamos a hacer ya era unir empresas que necesitaban financiación con inversores nosotros en este sentido estamos muy especializados normalmente eso en startups y proyectos tecnológicos y desde 2015 estamos regulados por CNMV pues bueno un poco con los requisitos que Xavi nos ha explicado antes este sería un poco el look de nuestra página nuestra portada nosotros lo que hacemos es publicitar diferentes proyectos tecnológicos que buscan financiación y bueno de cara a los inversores pues bueno les ofrecemos un poco el monto total que busca el proyecto el porcentaje que lleva cubierto de ronda los días que quedan de ronda y cuántos inversores hay ya interesados en este proyecto una vez se accede a uno de esos proyectos lo que hemos desarrollado es una sala de inversión en la que los inversores pueden contactar con con los promotores del proyecto pueden plantearle sus dudas y pueden ir invirtiendo los tickets que deseen a través de Lemonway que ahora veremos bueno un poco el esquema que nos planteaba también Juan hace unos minutos pues ahora vemos cómo lo aplicamos nosotros pero sería lo que conecta esta sala de inversión nuestra con con las cuentas bancarias reales tanto de inversores como de de empresas alguna de nuestras cifras para para los que no nos conocéis pues bueno llevamos más de 35 millones de euros invertidos en startups en estos ya nueve años que llevamos operando hemos financiado más de 145 proyectos de equity y tenemos una base de más de 35.000 inversores registrados de inicio bueno comentaba un poco Marisol la tendencia del sector pero pero bueno sí que creo que es interesante que que lo veamos con algo más de detalle para que veáis que el que el crowdfunding pues bueno yo creo que es una fuente de financiación que ha venido para quedarse y vemos como año tras año estamos teniendo unos incrementos más o menos de unos 50 millones de euros anuales evidentemente si nos compramos con con el sector bancario el volumen que nosotros movemos es muy bajo pero la tendencia es al alza y sobre todo si nos fijamos en países anglosajones donde ya la financiación no bancaria con la bancaria está muy equiparada en cuanto a porcentaje se refiere con lo cual probablemente en España vayamos 3-4 años por detrás en esta tendencia pero no tenemos ninguna duda que dentro de 4-5 años los volúmenes van a estar ya más cercanos a lo que mueve el sector bancario y dentro de los tipos de crowdfunding que tenemos pues bueno el que más peso tiene casi con un bueno con más de un 40% es el crowdfunding de lending de préstamos también un poco por el tipo de operativa que ofrece hacia el inversor con operaciones recurrentes con plazos más cortos pues tiene todo el sentido de que poco a poco sea el que más vaya creciendo y el que más volumen amance pero aún así el volumen por ejemplo de las plataformas de equity es elevado casi con un cuarto del volumen total de crowdfunding esta es bueno la manera que nosotros lo aplicamos es similar a lo que nos contaba Juan hace unos momentos y bueno este sería el esquema que nosotros proponemos para las operaciones de equity en las operaciones de equity el inversor entra pero la desinversión no se plantea en un escenario a corto plazo tú entras como socio de una startup que está empezando que está empezando a desarrollarse y probablemente hasta dentro de 5 6 7 años no puedas desinvertir con lo cual aquí nuestra operativa es más sencilla es unidireccional el inversor desde su cuenta bancaria hace una aportación a su wallet ya sea por transferencia o por tarjeta desde ahí puede invertir en el wallet de la empresa y nosotros una vez el proyecto alcanzado estos requisitos que se mencionaban de al menos el 90% o hasta un máximo de 125% del objetivo marcado se libera la transferencia hacia la cuenta de la empresa nosotros ahí una vez se libera lo que hacemos es comisionar nosotros en nuestro caso sobre capital de equity nos llevamos un 6% que iría a un wallet que tenemos nosotros y de ahí o lo podemos mantener en nuestro wallet o retiramos a nuestra cuenta bancaria en este sentido no hay retorno aquí es un esquema sencillo el dinero va del inversor a la empresa uno de los puntos que se han tocado en las anteriores ponencias y creo que es importante reseñar es que la posibilidad de ser o no entidad de dinero electrónico para una plataforma yo creo que por aparte de la dificultad que conlleva que bueno los trámites con Banco de España son duros y son largos creo que por una cuestión de transparencia hacia el inversor y de fiabilidad creo que es importante empezar con una plataforma externa nosotros ahí no hemos tenido nunca dudas nos apoyamos en Lemonway y creo que al inversor le da mucha más fiabilidad que sea un externo quien haga la validación de los documentos y quien se encargue de custodiar los fondos de las empresas de hecho sin ir más lejos hay algunas plataformas del este que bueno tienen regulaciones diferentes también y son ellas mismas las que han custodiado los fondos y tenemos ya algunos casos de bueno de estafa y de que al final dañan mucho al sector porque el inversor lo que hace es ver con mucho miedo lo que está ocurriendo cuando nosotros son cosas que no podemos hacer porque estamos completamente separados de la custodia del dinero entonces yo creo que por por transparencia y fiabilidad del inversor es muy importante delegar esta esta actividad en un tercero y en este caso pues nada que mejor partner que que Lemonway nosotros además unido a la gente que está comenzando adicionalmente al al soporte que da Lemonway nosotros también ofrecemos el uso el uso de nuestra plataforma de equity a modo de una especie de marca blanca esto quiere decir que gente que igual está entrando en el sector o que viene de un sector offline nosotros ponemos nuestra parte de regulación lo que hacemos es crear una plataforma similar a esta con esta misma tipología de proyectos con el mismo acceso a la sala de inversión siempre bajo nuestra licencia para que el partner no tenga que desarrollar una nueva licencia al menos en términos iniciales y apoyándose siempre en nuestro esquema de Lemonway para cumplir con toda la regulación por otro lado tenemos otra plataforma tenemos una segunda plataforma que se llama empréstamo.com aquí lo que hacemos es un adelanto de facturas pero llevado al mundo del crowdfunding si lo ubicamos dentro de los tipos de las tipologías de crowdfunding que había cuatro pues bueno esto es una tipología exactamente igual a la que es el crowdfunding en este caso no estamos regulados por CNMV porque al coger una garantía de factura quedamos fuera del espacio de regulación de las plataformas de préstamo pero bueno nosotros en cualquier caso sí que estamos cumpliendo con la normativa igual que si estuviéramos regulados por la CNMV y además estamos auditados a nivel de grupo tanto en socios inversores como en el préstamo con lo cual ahí de cara a inversores somos 100% transparentes en este caso bueno lo que hacemos es pues lo que decía es un adelanto de facturas hay una empresa cedente que tiene una una factura que se la vende a su cliente y lo que pasa que el cliente le paga 60 90 días esta factura nosotros lo que hacemos es a través de los inversores adelantamos esta factura para que la empresa no tenga tensión de caja y pueda seguir haciendo nueva producción y somos nosotros los que cobramos del deudor cuando cuando se ha cumplido el plazo de vencimiento de la factura y le devolvemos a los inversores el principal invertido con una rentabilidad esto da la ventaja de que son operaciones muy cortas a 60 90 días en comparación con el equity y entonces al inversor pues bueno le dan una mayor rotación de su capital con un riesgo muy bajo y unos intereses que estamos ofreciendo pues bueno incluso entre el 7 y el 10% para determinadas operaciones a nivel anual que si lo comparamos con otros productos financieros pues bueno la verdad que es una rentabilidad muy elevada bueno como decía de cara a la empresa ofrecemos la ventaja de que es un adelanto muy rápido 48 horas adelantamos el 90% y a diferencia del sector bancario que aquí también es quizá un poco por lo que se está igualando poco a poco las fuentes de financiación bancarias y no bancarias pues nosotros no exigimos garantías ni grandes trámites burocráticos y no computamos en CIRVE que es la base de deuda que comparten todas las entidades bancarias y cuando se llena da igual a que entidad vayas que ninguna te va a dar más deuda en cuanto a cifras destacadas pues bueno ofrecimos el año pasado una rentabilidad media del 6,8% el plazo medio de nuestra factura para los inversores de 79 días hemos realizado en esta línea más de 400 operaciones y la rentabilidad mínima siempre un 4,5 anual además como complemento decir que en nuestro histórico tenemos una tasa de impagos inferior al 1% con lo cual compensa mucho si comparamos esta rentabilidad media con la tasa de impagos inferior al 1% el inversor puede obtener una rentabilidad muy elevada este sería el esquema que ofrecemos en la parte de factoring aquí se hace más complejo porque hay una una segunda devolución del dinero la entrada para el inversor es igual el inversor invierte desde su cuenta bancaria en su wallet y desde ahí va al wallet de la empresa que está pidiendo la financiación una vez esa financiado se realiza una transferencia a la cuenta bancaria de la empresa pero aquí entra un elemento externo nuevo en funcionamiento cuando han pasado los 60-90 días de la factura hay una el deudor el cliente de esa factura devuelve el préstamo entra otra vez en nuestro entorno de Lemonway y desde ahí va al wallet de la empresa que devuelve a los inversores el dinero prestado con la rentabilidad generada el inversor una vez tiene el dinero en su wallet puede decidir si quiere retirar el dinero otra vez a su cuenta bancaria o si quiere reinvertir en nuevos proyectos con lo cual el dinero quedaría custodiado de nuevo bajo el entorno de Lemonway entonces bueno este es un poco en nuestro negocio las dos ramas que tenemos diferenciadas tanto de equity como de de lending y bueno también quisiera dejaros los datos de contacto sergio.valcarcel arroba en préstamo.com para cualquier duda que haya podido surgir o si no a través de de linkedin pues encantado de de poder contactar con quien quiera o compartir un poco experiencia de usuario tanto a nivel de plataforma como a nivel de usuario en Lemonway así que bueno sin más os paso turno de preguntas y para cualquier duda que haya que resolver Muchas gracias Sergio y a todos bueno los participantes de este webinar ahora bueno claro pasamos a la a la parte de preguntas veo aquí en el chatter algunas de Guillermo García para Xavi le surge una duda si las PFP dentro de las operaciones que puede formalizar se encuentran los préstamos con garantía hipotecaria sin la necesidad de ningún servicio externo adicional conociendo que sobre la vivienda habitual el promotor no es posible pero y con el resto de garantías sería posible no sé Xavi si la estás viendo Guillermo también ah hola si se me oye no Guillermo yo creo que no y hay un artículo de la ley que lo dice aparte de la garantía de la vivienda habitual que ahora cuando he visto la pregunta estaba intentando encontrar el artículo pero así caliente ahora no lo veo lo voy a mirar si lo encuentro ahora si no te lo confirmo pero yo hay un artículo en la ley que yo creo que dice que no que no se puede hacer a hipotecas vale aunque aparte del caso de la vivienda habitual del promotor que esté ya está claro pero en general vale lo que pasa que tendría que mirarte a ver qué artículo es para encontrar o para decirte dónde está ahora lo buscaré Xavi perdona vamos te confirmo yo no conozco el artículo exacto pero te confirmo que no se puede ni garantía hipotecaria ni ningún tipo de garantía porque de hecho nosotros cuando estuvimos intentando regular en préstamo pasamos el filtro de CNMV y el segundo filtro era Banco de España y Banco de España nos denegó esta solicitud de licencia porque cogíamos una garantía que era una factura y la metíamos en el esquema de la PCP y bueno pues ni garantías ni facturas ni garantías hipotecarias ni ningún tipo de garantía están permitidas en estos esquemas está claro pues nada Sergio no le hace falta el artículo porque se dedica cada día a esto o sea que yo creo que está claro a ver vemos más si hay otra pregunta ok bueno tenemos una pregunta más para Lemo Way de la parte de Marta ¿cuánto tiempo toma para implementar la solución de pago a una plataforma de financiación participativa? no sé si quieres contestar tú Marisol o si quieres bueno para implementar lo contesto yo para implementar la solución de pago bueno con Lemo Way se toma aproximadamente dos meses dos meses de implementación en el cual bueno se va a acompañar a esta plataforma se le dará una sandbox se le dará también trainings en cuanto a cómo instalar la API y cómo utilizar el back office bueno también nos encargaremos de la validación bancaria y todo esto bueno si hay que contar más o menos dos meses lo que suelen hacer es que empiezan a lanzar la bueno la licencia o la autorización con la CNMV antes y luego ya antes de que pasen a producción pues unos meses antes vienen ya a iniciar la implementación con Lemo Way entonces si toma unos dos meses y bueno de todas formas ya nos hemos pasado un poquito de tiempo les agradezco mucho por estar por bueno por su participación y de todas formas nuestros contactos aparecen en la pantalla por favor no duden en escribirnos directamente y si alguna pregunta se nos ha pasado nosotros nos les podremos responder directamente por mail no sé si quieran decir agregar algo más Juan G Sergio Xavi antes de pasar la palabra clara y despedirnos nada muchas gracias y ha sido un placer participar gracias bueno entonces dejo la palabra a clara para que cierre oficialmente este evento muchas gracias no muchísimas gracias a todos felicidades por el contenido creo que ha sido súper completo es súper interesante y bueno gracias a todos los asistentes bueno tan solo una pequeña cuña publicitaria empezamos con InnoPayments que es el evento que hacemos de medios de pago el día 3 de octubre está ya en breve lanzaremos la convocatoria y os invitamos todos a asistir contaremos con Lemonway también como empresa invitada para contarnos innovación en el sector de medios de pago digitales y bueno pues esto es todo mil gracias a todos por estar ahí hasta luego